Esta es Inravisión Colombia, Cadena 1. Ahora, lo de uno. Lo mejor es 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 de uno. RTI informa que el siguiente programa contiene escenas de sexo y violencia moderada. Por lo tanto, es apto para mayores de 12 años. Para un mejor entendimiento, recomendamos que sea visto en compañía de padres o adultos responsables. Buenas noches. Isabel Elvira Santos Camacho y Jaime Garzón nos damos la bienvenida a este su nuevo noticiero Cuac. Bienvenido. ¿Cómo estás? Qué alegría. Muy buenas noches. Y aquí están las principales no noticias acaecidas en Colombia y el mundo. Pero antes, el señor presidente de la República, mediante unas muy amables palabras, certifica la buena conducta de todo el equipo de este su noticiero Cuac. Buenas noches, señor presidente. Compatriotas y amigos, quisiera aprovechar esta importante ocasión en saludar por intermedio del noticiero Cuac a todos aquellos que lo han conocido. Un momentico, presidente. Aló, buenas noches. Aló, ¿habla Jaime? Aló. Sí, cómo no, habla Jaime. Vijito, vijito, ¿está abierto ese programa del otro lado, el programa luego? Sí, sí, señor, estamos al aire. Vijito, nos acabaron. Yo creo que, ¿saben qué, vijito, eso? Póngale un vestido de baño a Carolina, póngala a desfilar y, vijito, quédese callado. Porque esto ni con carro ni con casa, vijito, nos acabaron. Sí, yo también recomendaría lo mismo, sí, señor. Bueno. Vijito, adivo, vijito. Muchas gracias, don Julio. Yo sí creo que la entrada entró fue por otro canal. Ah, carajo. Adivo, vijito. Bueno, un abrazo, un abrazo. Pero bueno. Creo que hay un cruce de canales en la llamada. La tecnología celular todavía no está hecha del todo. Continúa, por favor. Un problemita con las microondas. Disculpe, señor presidente. Buenas noches. Y saludar esta nueva iniciativa de carácter privado, que sin duda contribuye a enriquecer la pluralidad y los principios liberales que tanto hemos predicado. Junto a Jackie, a los pelados y junto al presidente, les enviamos el guago más grande, perdón, el abrazo más grande de solidaridad y apoyo. Y cuenten con toda nuestra disposición y que estén seguros que con esto va a empezar Cristo a padecer. Saludos al pato, a los dos. Gracias, presidente. El presidente siempre con su buen humor. Sí, cierto es. El primer mandatario entiende que una de sus funciones es entretener a la opinión pública. Por fin habló el alcalde. El burgomaestre capitalino se puso los pantalones y dio declaraciones en forma exclusiva para el noticiero CUAC. William Garra tiene el informe. Adelante, William. En efecto, este hombre que parecía, como lo habíamos dicho, que algún día tenía que hablar, pues habló. Es emocionante realmente después de un invicto tan grande de tantas fechas con la boca cerrada. Pues su teoría es que en boca cerrada no entran moscos. Y pues fíjese, hoy ha decidido a través de nuestro noticiero dirigirse a sus compatriotas y explicarle a los conciudadanos las nuevas normas de comportamiento, los juegos y los significados de las conductas de comportamiento conciudadano. Bueno, los invito, pues, a ver a ustedes, amables televidentes, las imágenes de esta rueda de prensa. Quedó claro en la paleta de la policromía que el sistema que se pretende establecer y el que proponemos no es más que un sistema progresista, postmoderno, positivista. Marcuse. La etiqueta. Y a propósito de... ...tiderados nos tiene una nota de muy buen tono. Adelante, mi sol. Gracias, Merizalde. Uy, ¿qué tal? Les tengo la última novedad literaria. Un libro que cae del piuza en este país de cafres y de guachos. Se trata del moderno manual de ética y protocolo. Algo así como una urbanidad de carreño actualizada para toda esta carroña de hoy. ¡Ojo! Full secreticos para ser gente. Nunca digas palabras oeses como hijuepuerca, soquete, mamola o manguala. Nunca trates de gaga a tus mayores. Lo más importante, nunca hables con la boca llena de babosadas. Además, si necesitas plata, no se te ocurra jamás pedirla en público. Y menos si es para comprar votos. ¡Uy, qué oso! Si decides adherir a la etiqueta de cortesía con seguridad Fresh Chef, te invito a un coctel a la embajada. Inti de la OZ. Espectaculares. Cuac, el dedito parado. Oye, mi jaimito, ¿será que si empezamos a tener buenos modales, algún día nos vamos a civilizar? Pues como están las cosas, nos vamos es a militarizar. ¿Ah, sí? Bueno, oigamos la voz de mando. El alto quemando central se permite informar a la opinión pública de que ante la leve escalada de la narcosubversión en minúsculas zonas de la geografía nacional, exigimos primero, civiles, abstenerse de continuar malgastando el dinero en la subsistencia de intestinas rencillas y más bien entregárselo a las fuerzas amadas, expertas en aplicar abonos de guerra en campos y ciudades para que Florencia a la paz. Segundo, que cese la jurisdicción de los jueces civiles sobre la autodenominada población civil, ya que es aberrante ver el derecho de gentes juzgando a sus semejantes y no el estamento armado de la ley marcial. Es todo retirarse en... ¡Rau! ¡Qué sabiduría, qué estrategia, qué consejos de guerra! Para equilibrar la información, mi compañera entrevistó a un civilista a un tranza. Doctor López, explíquenos, por favor, en qué consiste su última propuesta para salir de la crisis. El país como país requiere de un chino que nos oriente y al que no le tiemble la mano a la hora de ejecutar el presupuesto. ¿Un dictador, doctor? Desde tiempo atrás. Yo he sostenido que a Colombia hay que convertirla en el Japón de Sudamérica. Si bien ya se nos adelantaron los peruanos y ellos ya tienen su Fujimori, ¿por qué nosotros no habríamos de tener nuestro Harakiri? Doctor López, ¿qué queda de sus viejos ideales de revolucionario liberal? Bien lo dice usted, lo viejo. ¿Cómo cree que me he conservado? Con todo respeto, usted parece estar renunciando a todos sus principios republicanos. No me malinterprete, tú bien sabes que yo por la pacha estoy dispuesto a renunciar a todos, menos a la libertad. María Leona Santo Domingo, cuac, el otoño del patriarca. ¿Con demócratas así? Yo voto porque pasemos a comerciales. No, qué. Lotería de Cundinamarca, mil millones de pesos cada mes. Lotería de Cundinamarca, paga todo. Póngale fe. Esta es la aventura de Cundinamarca, Cundinamarca, Cundinamarca. Esta es la aventura de Cundinamarca, lobos de Cundinamarca, Cundinamarca. Y no hay nada más rico que comerse nada en ti. Cinco, merced, dos, tres o cuatro loncitas. Que de mí, que yo dirá. No, 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 no. Aquí está el siguiente comercial. Para verlo en una videograbadora Gold Star VHS, solo debe colocar el cassette. Ella se enciende, arranca y busca el comienzo sola. Si en algún momento ella tiene algo que decirle, habla también español. Y cuando el programa termina, ella sola saca el cassette y se apaga, aunque usted duerma. Videograbadora Gold Star VHS con garantía y servicio Coldetron en todo el país. Costa Azul, el héroe de París. Ir y venir todo el día no hay tiempo para nada. En la mod, siempre hay tiempo para eso. Yo tengo que estar fresca todo el tiempo. Lady Nixana, es el talco desodorante que refresca a la mujer activa de hoy. Ojalá el día tuviera 32 horas. Lady Nixana, refrescante protección desodorante para la mujer de hoy. Cinema 1 con Chuck Norris en Ojo por Ojo. Una venganza sin escrúpulos de cobra. Ojo por ojo. Domingo 1 de noviembre, 10 de la noche, Cadena 1. Ahora, sin mucho esfuerzo, usted podrá medirse en curso con quien quiera. Nuevos relojes Mirage, para triunfar. 100% japonés, garantía de un año, y con su precio, usted gana. Relojes Mirage, dulces de uno. Energizer, la vida alcalina que vive a 5, 6, 7 y más desde que las vías corrientes. Energizer, Energía que sigue, y sigue. Amor y Odio. Una historia verdadera que escandalizó los Estados Unidos. Amor y Odio. Un drama que va más allá del poder, el sexo y el dinero. Amor y Odio. A partir del sábado 24 de octubre. 9 de la noche, Cadena 1. Hijo, tomemos el camino difícil. No, no, el mejor camino es el difícil. No, no. No, no. Gracias, Daniel. Tranquilo, hijo. El mejor camino es el difícil. Nueva Montana de Unirroya. Hace fáciles los caminos más difíciles. Nuestra pasta para levantar las papadas es muy necesaria, Kate. ¿De verdad? 50 dólares. O 20. ¿Cuánto tienes? 5. Vendido. Al, sábados 1 y 30 p.m., Cadena 1. Nuestra autoridad de buen gobierno, el doctor Godofredo. A ese autoritario lo gobiernan los bajos indistintos. Veamos. Ahora les diores que porque el país es presa del caos. ¿Cuál ingobernabilidad, carajo? ¿Cuál guerra? ¿No se acuerdan que ya lo advirtió nuestro férreo presidente cuando dijo, aquí mando yo? ¿Y es que acaso ha hecho cosa distinta de mandar? ¿No ven cómo le bastó picar un ojo para que todos corrieran a apoyar el acertado nombramiento de nuestro desinteresado y patriótico vicepresidente, el doctor Carlos Lemos Simus? ¿Con qué derroche de autoridad nuestro presidente logró consolar a esos jueces comunistas que vestidos de espúria tutela pretendían coartar la libre circulación de nuestros generales? ¿Que los lauregos se alborotan? Pues claro. ¿No ven que eso significa que el país marcha? ¿Que el transporte está parado? Pues claro. Pues no salgan a las carreteras. ¿A qué salen, caray? ¿A tumbar los puentes? ¿De cuál guerra hablan? Si aquí lo que tenemos es una guerrilla, guerra de verdad, la segunda guerra mundial, caray. Aquí lo que tenemos son escaramuzas de medio pelo que tenemos controladas desde hace más de cuarenta años y que vamos a seguir controlando por otros cuarenta y muchos más. Buenas noches, señores. Cuarenta más cuarenta. Bueno, no hay mal que dure cien años. Una perspectiva irresistible. Pero pasemos a ideas más audaces y más frescas. El joven John Lennie tiene planteamientos importantes. Oigamos. Está visto, compañeros, que a la oligarquía enquistada en el poder con su decadente gobernabilidad no le queda otra salida digna que el reconocimiento a marchas forzadas de la creación de una nueva república en el antiguo territorio de Tranquilandia, compañeros, liberada de la capital, de la plusvalía y del chantaje imperialista. Con la coca, compañeros, la nueva república contaría con los recursos suficientes para ingresar con honores en el concierto internacional junto a Marquetalia, Chechenia y Antioquia Federal. Además, conservaría como símbolo patrio la granada de fragmentación del Estado. ¡Viva la bacanización de la selva cocalera! ¡Arriba la república independiente de Tranquilandia! ¡Gracias, compañeros! ¡Ay, viste, Jaimito, está como bófiel de la bota italiana! ¡Ojalá no siga jugando con esas minas quiebra patria! Bueno, pasemos a temas de interés más humanitario. Científicos norteamericanos hallaron el antídoto para la vacuna del doctor Patarroyo, para que está en Fonseca con los pormenores. Me encuentro en el gabinete del doctor Manuel Elkin Patarroyo, quien, palúdico de la ira, rechazó las increíbles afirmaciones de Ripley, un virulento colega gringo quien afirmó que su famosa vacuna no quita ni la rabia. Patarroyo reviró que los expertos en drogas somos los colombianos, y que la fórmula contra el zancudo es como la del zancocho, solo se puede preparar en su laboratorio. Otro defecto del estudio gringo es que a los norteamericanos solo les da fiebre de sábado por la noche, y por eso solo cantan la malaria y no entienden el vacilón. Nuestro ex simio, Homo Tolimenses, alega además que la vacuna es un viejo invento nacional de reiterada comprobación por parte de las FARC desde tiempos inmemoriales. Frankenstein Fonseca, CUAC, el pato lógico. Y en CUAC también caemos en los locos videos. En la patria la afortunada Tio Celina Tibana es la única que tiene motivos de contento. Adelante, mi diosa. ¡Ole, mi hijita! ¡Ay, buen primor! ¡Qué felicidad volvernos a ver, mi hijita! ¡Ay, estoy tan contenta, mi hijita! ¿No es que los doctores y hijos dejaron entrar aquí al doctor Samper? ¡Ay, qué dicha, buen primor! ¡Lo voy a volver a ver! ¡Ay, qué alegría! Viene con la señora Jackie y los muchachitos y un poco de actores que van a hablar allá en Nueva York, mi hijita. ¡Sí, sí, sí! ¡Yo lo voy a ir a recibir! ¡Ay, ese doctor Robert dijo que él no quería que huelvar por aquí, no! Y el doctor Clifo no hizo así como mala cara, mi hijita, de que de mí. ¡Ay, a mí no me importa eso porque yo lo quiero mucho, mi doctor! ¡Sí, sí! ¡Y voy a ir a recibir! ¡Ay, casi que no le consigo comida, mi hijita! Pero como es tradición allá, mi hijita, aquí le llevo su longa visa. ¡Aquí! ¡Se la voy a preparar allá bien con harta comida! ¡Ay, mi hijita, cómo que viene el bus! ¡Es que voy para Nueva York a recibirlo, sí! ¡Me dijeron que me bajen el mes en Escuaregarme, mi hijita! ¡Adiós, Mercedes, misiones! Esta dioselina nunca se aguanta las ganas de soltar sus chismecitos. Mejor de chismecitos no hablemos, Magaleona, porque los que tú secretas... Esta no es una chiva, sino una vaca. El próximo jueves se estrena la serie Leche. Aunque el tema del nuevo programa es mantenido celosamente en secreto, tras una exhaustiva y minuciosa investigación, esta sección pudo establecer en forma exclusiva que en él trabaja la crema innata de la televisión. Y una buena noticia, este será un mal año para la economía. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, nos dijo de manera confidencial que no se cambia por nadie desde que tocó fondo. Por fin los colombianos nos vemos libres de los excesos de riqueza y bienestar. Y hasta aquí las cosas que María Leona secreta. Y Viena, hasta aquí las noticias. Pero antes de despedirnos tenemos un urgente servicio social. Los niños que ustedes ven en la pantalla no se pueden hablar. Quien los vea, a favor decirles que si no pueden comunicarse cuando están frente a frente que se olviden de las telecomunicaciones. Y bien, eso es todo por hoy. Gracias por su atención y buenas noches. Hasta la próxima semana y como siempre en Cuac. Quedamos Cuac. Felices sueños y que ni Dios los perdone. Bye, chao. Bueno, entiendo, pero esos niños no son Mónica de Grey de la Comisión Nacional de Televisión y Saúl Barboleda, el ministro de Comunicaciones, los mismos que se agarraron y se amenazaron en el Congreso. Claro, es que ella quiere privar a los medios de la libertad y él quiere liberar a los medios para privatizar. Cinema 1 con Chuck Norris en Ojo por Ojo. Una venganza sin escrúpulos de cobra. Ojo por ojo. Domingo 1 de noviembre, 10 de la noche, Cadena 1. Esta es Inravisión Colombia, Cadena 1. Ahora, lo de uno. Lo mejor es de uno. Lo mejor es de uno.